Para medir longitudes de lugares y objetos podemos utilizar medidas arbitrarias como el palmo, el pie o los pasos. Para medir de forma exacta utilizamos un metro o una regla. Vamos a medir esta ventana con palmos. Recuerda mantener bien estirada la mano. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco palmos. Mide esta ventana. Vamos a medir este carro con pies. Recuerda ir uniendo los pies a medida que vas contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pies. Mide este carro. Vamos a medir esta cancha de fútbol con pasos. Recuerda contar cada paso que das. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once pasos. Mide esta cancha de fútbol. Una medida exacta para medir la longitud de este lápiz en centímetros. Veamos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho centímetros. Veamos otros ejemplos. Este borrador mide seis centímetros. Esta cuchara mide trece centímetros. Y esta llave cuatro centímetros. Continúa practicando con objetos que tengas en casa. Y esta llave cuatro centímetros.